en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de Real Estate Corporativo Auspicia Norlog Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida Olvídate de salir con la billetera Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Muy bien, buenas tardes Les damos la bienvenida a una nueva edición de Conexión Parques Esta vez estoy desde Skype saliendo Los tenía acostumbrado a estar en el estudio últimamente Pero bueno, por prudencia y una pequeña gripe Hoy nos quedamos para hacerlo online Quiero aprovechar también para saludar Hoy es Yom Kippur, el día sagrado del calendario judío Un día especial, con lo cual saludamos a Alejandro Winokur A toda la comunidad Alejandro hoy no va a estar con nosotros Pero sí, le doy la bienvenida a Fabricio de Arriba Evalo, nuestro experto en parques Industrial y normativa ¿Cómo estás? Buenas tardes Fabricio Qué semanita, eh Buenas tardes Lía, ¿cómo estás? Saludos a vos, a toda la audiencia Muy bien, muy bien Sí, una semana que arrancó bastante movidita Pero acá estamos Para charlar a la tarde sobre... Tal cual, tal cual Una semana en la que estamos todos expectantes Bueno, este programa, para quienes nos escuchan por primera vez Es un programa que se dedica a todo lo que tiene que ver con parques industriales Logísticos, tecnológicos Y es parte del portal conexiónparques.com.ar Pueden suscribirse a nuestro newsletter Para recibir toda la información Y bueno, cada jueves Por AM1220 y Ecomedios y todas las plataformas Los acompañamos de 17, 18 horas Con información de este sector Tan importante para el desarrollo territorial y federal Vamos a tocar varios temas hoy Que tienen que ver... Bueno, no podemos dejar de hablar De lo que está sucediendo Desde el punto de vista del análisis político-económico Con lo cual, en breve va a estar con nosotros Periodista especializado en economía Daniel Soria Con lo cual, vamos a escuchar su opinión Y las últimas novedades para la audiencia que nos está escuchando Y también, hoy nos vamos a meter en Cómo debe hacerse el proceso de inscripción en el RENPI Y cuáles son los beneficios de que un parque industrial se inscriba en el RENPI El RENPI es el Registro Nacional de Parques Industriales Porque el último parque que recibimos información Que obtuvo la inscripción Es el Parque Logístico e Industrial Norlock Con lo cual, vamos a tener a su vocero Eduardo Múniz contándonos sobre este proceso Y por supuesto, Fabricio Tu palabra también para ampliar Y que nuestra audiencia conozca más detalles normativos Sobre la forma de hacer registro Va a ser muy importante Por supuesto, también tenemos nuestros breves de parques Con Matías Hurtak Que vamos a recorrer un poco el país Con pequeñas informaciones Y bueno, por supuesto, tenemos muchos eventos Información Y les recomiendo En conexión parques.com.ar La nota de la Red de Parques y Polos Tecnológicos Red Parque, hicimos el jueves pasado Y la columna de opinión de Santiago Rossi Ramiro Ponte Gran Con el análisis de la Pospaso También están en nuestro portal Mañana se cierra la inscripción Este es un aviso parroquial Mañana se cierra la inscripción Para las mujeres empresarias De la provincia de Buenos Aires A la ronda de negocios Para potenciar las exportaciones Que organiza el Banco Provincia En nuestro portal también En capacitaciones está toda la información Sobre esta ronda de negocios Muy bien Fabricio Tenemos un programa Intenso Intenso, intenso Creo que ya está con nosotros Ya está con nosotros Daniel Soria Qué bueno Buenas tardes Daniel Soria Acá estamos esperando Bueno, no lo estamos escuchando Aprovecho Entonces, mientras vemos Por qué no escuchamos a Daniel A contarles que ya comenzaron Las mesas De debate preliminares Del congreso Del segundo congreso industrial Del consenso nacional El congreso se va a realizar Entre el 2 y el 4 de noviembre Lo organiza IPA y CGA Pero desde el 13 de septiembre Ya se están realizando Las mesas de debates preliminares Sobre distintas temáticas El 7 de octubre Precisamente Va a haber una de parques industriales Que está coordinada Por el presidente de APIA Rodolfo Gámez Y que por supuesto Nos ha invitado A estar en la mesa Así que les vamos a dar Información Muy bien Y ya está con nosotros A ver ahora Daniel Soria ¿Cómo te va, Día? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte En Conexión Parques Otra vez Hace mucho que no Estabas por acá No nos visitabas Así es Estamos dando vueltas En estos días Tan complicados Que tenemos, ¿no? Sí La verdad que Un día muy intenso Me imagino que Vos especialmente Por tu profesión Estarás conectado 24 horas Siguiendo todo el tema Que han estado cubriendo Todos los medios A mí me gustaría Que nos hagas Un repaso De lo último De la última información Que pueda complementar Lo que está saliendo Por todos los medios Y sobre todo Haciendo foco en Que no se espera De la economía También con todo esto Mira, justo es un día Muy complicado Desde la economía ¿No? Porque En medio de todo Este catombe Que se armó Con las elecciones Y los resultados Y las renuncias El presidente Mandó El presupuesto 2022 El Congreso Elemento fundamental Para el armado De la economía De un país Y las decisiones De las empresas Todo lo que tenga Que ver con la producción Con el empleo Necesita saber Cuáles son las proyecciones Para el año que viene El peronismo Nos tiene acostumbrados A hacer presupuestos Mentirosos Todos los años De los años anteriores La gestión anterior Y esta Siempre mienten Con los números El año pasado Nos dijo Que íbamos A tener una Inflación del 29% Y ya vamos Por el 50% Nos dijo Que íbamos a tener Un valor de un dólar Que hoy ya está duplicado Y ahora nos está diciendo Para el año que viene Que quiere tener Un 33% De inflación Con la expectativa De lo que está pasando Hoy En materia Política Y económica A la asociación Uno no cree Que sea posible Respetar Ese Ese parámetro Para el año que viene Como tampoco El crecimiento Habla de un crecimiento Del 3% Para el año que viene Es muy difícil Porque El presupuesto Que hoy se mandó Que hoy llegó al Congreso Está redactado Por el hombre Que está más cuestionado En este gabinete Que es el Ministro Guzmán Y hace un rato Acabamos de escuchar Un montón de audios De De una de las referentes Del Frente para la Victoria Castigándolo durísimamente Y Y no No respetando Lo que hizo hasta ahora Guzmán Con lo cual Uno se pregunta Lo que se mandó El Congreso ¿Se va a respetar? ¿O se va a cambiar todo En los próximos meses? Claro Y yo me pregunto Daniel ¿Cuándo se trata Ese presupuesto? Y si el presupuesto Ya lo que se presentó Es lo que se va a tratar ¿O hay Hay margen De que Se revise Antes de ser tratado Y aprobado? Mira En medio de este caos Yo creo que todo es revisable La tradición Dice que no se revisa Que se manda de esta manera Y se hacen algunos retoques Y para noviembre Se obtiene la media sanción En la cámara En una de las cámaras Y en diciembre Generalmente Se le da sanción definitiva Pero en este contexto Donde El gobierno dice Que escuchó al pueblo Y donde Algunos referentes De la economía Digados al kirchnerismo Dicen que no respetan Lo que está haciendo Guzmán Uno Puede interpretar Que La discusión Va a ser muy fuerte Van a estar Las palomas Y los halcones Que se decían Que había En el otro partido Lo vas a tener Ahora dentro Del peronismo Tratando de ver Quién afloja Y quién no afloja En materia de presupuestaria ¿No? Y algún dato más Respecto de las partidas Tuviste acceso A esa información Alguna que le pueda interesar Sobre todo A la industria Y a las empresas Que nos escuchan La única que se conoció Hasta ahora Porque En el presupuesto No se repartió todavía El proyecto Habla solamente De un crecimiento De la producción Del año que viene Y un 3% Claro En ese contexto Hay que esperar Que hoy También o mañana El gobierno Autorice La elevación Del impuesto A las ganancias A 180 mil pesos Por año Con lo cual Ese es otro parámetro A tener en cuenta Respecto del año Que viene El resultado Que pueden ser De los negocios De las empresas Claro Todo está Muy Está todo muy Inestable En estos días Sí, sí Estamos todos En la cuerda floja Sin saber Para qué lado Vamos a ir Todos tironean Todos tironean Pero uno sabe Si vamos a ir Para un lado O vamos a ir Para el otro O si vamos a ir Mezclado Uno irá para uno Uno irá para el otro Y después que sea Lo que Dios quiera Y encima Tenemos esas cosas En la Argentina De que nos quedan Dos meses De De suspenso Para ver Cómo termina La historia electoral Porque la política Ya estamos viendo Cómo está Pero la electoral Todavía falta Sí, sí Porque en definitiva Digamos La elección En definitiva Y la que vale Es la de noviembre Es la de noviembre Claro Exactamente La de ahora Fue un ensayo Que pegó un susto Bárbaro al gobierno Pero la verdadera Y definitiva Va a ser en noviembre Puede haber cambios O no Sí, bueno Habrá que estar Muy atento Día a día De todas estas novedades Y por supuesto Sobre todo Las pymes Muy acompañadas De todos sus equipos De consultores E informados Para tomar decisiones En este contexto Por supuesto Claro Porque encima Fíjate que Las renuncias Que se están presentando Que se dicen Que se están presentando Porque les acaban de negar Hace un rato otra vez Paralizan Si hay tanta información Oficial Siempre Claro Hasta ahora Paralizan La acción De todos los ministerios Porque no hay quien Tome decisiones Claro Entonces uno no sabe A qué atenerse Si esto va a durar Durante los dos meses Hasta noviembre Y que se sepa El resultado final O si quizás En una semana O dos Toman una determinación Y deciden Encausar La situación Lo que pasa Es que La interpretación Que hace el presidente En cuanto a que Si él cambia hoy Y después pierde en noviembre Tiene que volver a cambiar Es verdadera Sí Con lo cual va a agudizar Más su situación Pero también es cierto Que hoy necesita Demostrar algo Sí ¿Y qué demuestra hoy? ¿Para dónde va? Vamos Vamos a estar atentos Es una pena También que Justo Estaba Los indicadores Digamos De la industria Estaban creciendo Y había una Una recuperación Alentadora Que bueno Esto no sé Cómo va a afectar Ese crecimiento Claro Encima vos fijate Diría que Como todo lo que nos pasa En la Argentina Estamos cerca De fin de año Cualquier cosa Que vos interpretes Que mejora En la Argentina En diciembre Se estanca Tenemos los tres meses De verano Que sirven De planchado O sea Cualquier índice Que vos hoy Le des Alguna expectativa Positiva Se te va a planchar Con esta crisis De hoy Y con la crisis De noviembre Con lo cual Después te queda El verano De promedio En la Argentina No solemos Demostrar nada En verano Ya todo Tenés que empezar A hablar Para marzo O abril Del año Que viene Después Es muy difícil Bueno Daniel La verdad Vamos a estar siguiendo Te invito A que por supuesto Nos haga llegar A Conexión Parque Esto de información Que te pueda Que nos pueda servir Y que te llegue Y sobre todo Bueno Invitamos a nuestra audiencia También A Arturo Espertino ¿No? El diario de mañana Dale Te agradezco muchísimo Que tengan Una muy buena jornada Hoy Muchísimas gracias Daniel Hasta la próxima Chao Hasta la próxima Hablábamos con Daniel Zóñiga Que estuviste Aficionado En política Económica A quien le agradecemos Su participación Bueno Fabricio Seguimos con Nuestro programa Y con este contexto Porque Hay que seguir Produciendo Hay que seguir Trabajando Para que los parques Industriales De visibilidad Dicen Como lo que son Realmente ¿No? Herramientas De desarrollo Productivo Y sobre todo Para el crecimiento De las localidades Generar trabajo En los jóvenes Sí Comparto Que lamentablemente No es el mejor Momento Pese a Los Pesos De los números La recuperación En la utilización De la capacidad Instalada Que vos comentabas Recién La entrega De aportes No reembolsables A varios Parques De todo el país Esperemos Esperemos salir Pronto De esta coyuntura Y dar Certezas Al sector Para que Este camino Que se ha iniciado Finalmente Se consolide Tal cual Bueno Ahí vamos A Si te parece Fabricio Vamos A Compartir Unos breves De parques Con Matías Jurtag Buenas tardes Matías Contanos Y hacemos ahora Este segundo Recorrido En este jueves De conexión Parques por Ecomedios Arrancamos con la provincia De Buenos Aires En este segundo informe Porque el gobierno bonaerense Fomentará el desarrollo De parques industriales El fondo Deberá destinarse Exclusivamente A otorgar aportes No reintegrables Para la implementación De un programa El gobierno bonaerense Aprobó hoy El programa provincial Para el desarrollo De agrupamientos industriales Arriba Parques Para brindar asistencia financiera Para la creación El desarrollo Crecimiento Y fortalecimiento De agrupamientos industriales A través de los municipios En cuyo territorio Se emplacen Esto se hizo A través del decreto 708 Publicado hoy En el boletín oficial Del distrito Donde se destacó Que se otorgarán Subsidios A los municipios Por un monto individual De hasta 30 millones De pesos Para el desarrollo Y fortalecimiento De los agrupamientos Industriales Creados O a crearse En la provincia De Buenos Aires Nos vamos ahora Si te parece A la provincia De Chaco Porque hay Un desafío Exportador Provincia Y nación Potencian A empresas Chaqueñas Con nuevas herramientas Más exportaciones Implican Implican mayor producción Con otros países Con otros países Actualmente Recordemos En la provincia De Chaco Hay un total De 54 Empresas locales Que se encuentran Recibiendo asistencia De desafío exportador Esquema Que contempla Soporte Capacitación técnica Cofinanciamiento Monitoreo Y seguimiento El trabajo Conjunto Entre provincia Y nación Apunta A sumar Herramientas Que permitan Acompañar Al sector Productivo Empresarial Para consolidar Y ampliar La matriz Exportadora Diversificar mercados Y aumentar El volumen Y la cantidad De las exportaciones Chaqueñas Bueno Hoy si En estas dos salidas En estos dos informes Hicimos Un panorama Bastante completo Sobre la situación De los parques Industriales En prácticamente Todo el territorio Nacional Que terminen Muy bien Este jueves Y será Hasta la próxima semana Aquí en Conexión Parques Por Ecomedios Bueno Muchas gracias Matías Me perdí El primer informe Gajes de la virtualidad Fabricio Viste como es Bueno Pero interesante Esto que mencionaba Matías Este es un El decreto O fue publicado Hoy En el boletín oficial El decreto 608 Del 2021 Y que de alguna forma Complementa La provincia de Buenos Aires Con su propio programa Arriba Parques Lo que hace El gobierno nacional Con el programa Nacional de parques Industriales Con un aporte Significativo Mencionaba recién Matías Hasta 30 millones De pesos Y que me parece Importante destacar Que no es solamente Obras intramuros Sino que también Está previsto Que sea para obras Extramuros Muchas veces Sucede Que los parques Requieren Esa es una novedad Fibra óptica Tendido de red de gas La conexión La conexión Con vías Con rutas Con autovías Entonces Esa es una primera novedad Es importante También destacar Que alcanza También estudios Evidentemente Hay una decisión Del gobierno provincial De nivelar Para arriba Si se quiere Hay muchos parques Que fueron creados En algún momento Donde No eran exigencias Algunas series De estudios Hay parques Un poco más viejos Que por ejemplo No tienen su reglamento De copropietarios Algunos parques Un poco más viejos También Quizá le falte Completar algún estudio Hidráulico Entonces De alguna forma La provincia Se suma Con esta idea De Bueno Regularicemos Los parques No solamente Aquellos que están En procesos de creación Sino también Alcanzar Aquellos que ya Están reconocidos Y creados Mediante acto Administrativo Y complementar Así una ayuda A nivel provincial Con la ayuda nacional Falta ahora Alguna reglamentación Más de la autoridad De aplicación Que de Y brinde un poco Más de detalle Y esperaremos Cuando se abra La convocatoria Para proyectos Que así es el esquema Que prevé La normativa Que estamos comentando Sí, la verdad Que es muy interesante Todo lo que se ha hecho En el programa Nacional Y bueno Y estas normativas También provinciales Que acá hablamos De la provincia De Buenos Aires Pero también Cada Otras provincias Ya hemos comentado También tienen Sus Aportes Estuvimos hablando Hace poco Con La Rioja También comentaba Todo lo Creo que Entre Entre nación Y provincia Eran 150 millones Que se ponían Para los parques Con lo cual Ojalá Eso pueda Continuarse Porque bueno En definitiva Es beneficio Para que las empresas Produzcan mejor Sin dudas Y si se busca La relocalización Y la ubicación De empresas Dentro de los parques Todavía tienen que estar Dotados De la infraestructura Necesaria Para que la empresa Pueda desarrollarse Y desenvolver Todo su potencial Así es Con lo cual Es más que acertada La medida Totalmente Bueno Y es un gran paso Hablando de Hablando de De conectividad Que También Esto va a estar Financiado Te cuento que Fivertel Y Telecom Fivercorp Fivercorp Vamos a decirlo bien Fivercorp Y Telecom Parece un trabajo Lenguas En el marco De su acuerdo Como partner Tecnológico De De CAME Avanzó En una agenda De trabajo Con FAPI La Federación Argentina De Parques Industriales Ya Hay reuniones Van a empezar A trabajar En En cómo Mejorar La conectividad De los parques Los servicios La telefonía Básica En los parques Y Bueno Esperemos tener Información Pronto Sobre Qué pasos Se han Concretado Sabemos que Están haciendo Un relevamiento Sobre Las distintas zonas La calidad De servicio Actual Qué necesidades Necesitan Ir cubriéndose Por regiones Con lo cual Bueno Bienvenido También el trabajo De las sectoriales Como Como FAPI En este caso Bueno Si te parece Nos vamos A una pausa Y Seguimos Por supuesto Con más Conexión Parques En AM 1220 Y también Les contamos Que este Programa Tiene sus Repeticiones En la radio Delcampo Punto Con Mañana Las 8 Y dos Ediciones El sábado Para Para los Que quieren Volver a Escucharlos O que no Han llegado Y bueno Llegamos De esa forma A donde Medios Tradicionales No pueden Llegar Así que Saludamos A todo El campo De la Argentina Y la Agroindustria Y ya nos Vamos a una Pausa Y enseguida Estaremos Con nuestro Entrevistado Para hablar Sobre El registro En el RENP En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio De la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras Portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Muy bien Seguimos en Conexión Parques Bueno Hoy no tuvimos La música Aprovecho para saludar A Gerardo Subirana Nuestro operador De cada jueves Acá por AM 1220 Ecomedios Gracias a todo el equipo De ecomedios Y bueno Quería comentar algo Fabricio Sobre El Parque Industrial Tres Arroyos Si querés Comentamos Y ya estamos Con la entrevista En breve Como no Cortito Que hace unos días El Parque Industrial Tres Arroyos Que muchas veces Hemos destacado En este espacio Como un ejemplo De agregado de valor En origen Y un desarrollo Más que interesante En el interior de la provincia Fue acreedor De un aporte No reembolsable En el marco Del programa nacional De parques Pero no solamente Para obras de infraestructura Sino que además Una parte del aporte Está destinado A la adquisición De equipamiento Con el objetivo De que un grupo De alumnos Se desarrolle Allí Haga sus prácticas Y brinde servicio A las empresas Del parque Que están radicadas Ahí mismo Además Se firmó Un acuerdo Con el INTI Para desarrollar La ventanilla INTI El INTI Está desarrollando Un programa Interesante Para acercar Su oferta Además de 5.000 servicios Que tiene para la industria De todo tipo Y está utilizando Los parques industriales Como una Forma de llegar De manera Ágil A las necesidades Que tiene El sector productivo Y acercar Lo que muchas veces Hemos comentado Esta dificultad Que a veces hay Entre los programas Que tiene El Estado A disposición Y cómo hacerlo Llegar A los potenciales Clientes Que en este caso Son las empresas Así que Aporte no reembolsable Y ventanilla INTI Para el parque Industrial De Tres Arroyos Muy bien Muchas gracias Fabricio Bueno Y como ya Anticipamos Vamos A dialogar Hoy Ahora Ya mismo Le damos la bienvenida Eduardo Munitz Director Comercial De Andrani Desarrollo Inmobiliarios Buenas tardes Eduardo Lía Guelfi Y hoy Con Fabricio Arriba Arévalo Te damos la bienvenida Acá en Conexión Parques Buenas tardes Lía Buenas tardes Fabricio Audiencia ¿Cómo andan? Muy bien Estamos todos Así De forma Digital Pero bueno Suerte Muy bien Comunicados En este día Especial Y Bueno A ver Queremos hablar Sobre En esta ocasión Sobre El Parque Industrial Norlock Que ha obtenido Tu Instrucción Su registro En el RENPI El Nacional de Parques Industrial Así que bueno Primero Felicitaciones Porque sabemos Que es un proceso Que no sé Cuánto ha llevado Pero nos gustaría Que nos contaras Para que lo podamos Compartir con otros Agrupamientos De todo el país Que nos están Escuchando Bueno Bueno La verdad Que sí Que es una Alegría Me da un poco De pudor Hablar de Trámites Y esto Estando Fabricio Adelante Pero bueno Bueno Él va a comentar Que las cuestiones técnicas No te No, no Lo que quiero decir Es que Todo tiempo Es poco Y todo tiempo Es largo Porque depende Donde Donde uno Comienza A soñar Que esto es Piable Y cuando Lo ves Plasmado El tiempo Después Que implica Que cada uno Pueda darle Ese uso Que uno Esperó O aspiró Para que tenga Visibilidad De resultados Hoy Estaba pensando Si me preguntás Esto me matás Porque si te digo Dos años Y es un plazo Razonable Si te digo Que desde el momento Que soñamos El parque También fue un plazo Razonable Y si te digo Que en los últimos 60, 90 días Cuando te decían Ya estaba No le creías Es un tema Esencialmente Que tiene que ver Más allá De lo que implica Estar en el registro Es un tema Que tiene que ver Con los procesos Internos Que hay dentro De nuestro Bendito país Es decir Desde el momento Mismo Que uno Imagina Se ilusiona Y empieza a proyectar Un parque Que sin duda Piensa estar En el registro Nacional Con Fabricio Tengo El honor De compartir La comisión En Red Parques Y sabemos Muy bien Que dependiendo El análisis Tenemos un montón De parques A nivel nacional Pero lamentablemente No todos Cumple con la normativa Nacional O con la provincial Nacen Con una mirada De ayudar Y acercar A los industriales Un espacio Para que se puedan Desarrollar Al igual que Los logistas Igual que Los comerciales Pero después En el paso Desde ese momento Inicial Hasta el momento Que se empieza A vivir A sentir Y a desarrollar Cosas Pasan tiempos Pasan acciones Y a veces No están Perfectamente Documentadas En el caso RENPI El secreto Para que salga Es precisamente Eso Demostrar Que cada paso Que uno fue dando Fue perfectamente Documentado Y que tenía Un asidero En lo que tiene Que ver Con la convivencia De lo hidráulico De lo que tenga Que ver Con la titularidad De las tierras Lo que tiene Que ver Con Diferentes Aspectos técnicos Que hacen A la convivencia Futura De todos Los que estamos Adentro Claro Y me imagino Que por supuesto Tratándose Del parque Logístico Industrial Norlock Digamos Que es Un parque Yo el otro día Decía Un parque Cinco estrellas Porque bueno Dentro Del abanico Y contando Que es un desarrollo Tan De última generación De la mano De Andrean Y desarrollos Inmobiliarios Bueno Imagino Que todos Los papeles Estaban Eso Perfecto Pero bueno Si querés Fabricio Ahora Hubo Un Relanzamiento Del RENTI Ya Que no todos Están En RENTI Diciendo Que hay 600 parques Industriales En la Argentina ¿Querés Repasar Rápidamente Cómo Deben Inscribirse? Sí Ya Bueno Eduardo Comentaba recién Que lo ha padecido La verdad Que en general Los parques Comentan Sin perjuicio De que hoy La virtualidad Llevó a la implementación Del sistema Digital Para realizar El TAD El trámite a distancia Que eso Agiliza un poco Las cosas Antes era doble trámite Era mitad virtual Mitad en papel Hoy solamente Hay que tomarse Un trabajito De recolectar Ordenanzas Escrituras Planimetría Una foto Del parque En cuanto a la información Que se requiere De las empresas Que están radicadas Los servicios Que cuentan Y demás Pero sí A veces Es necesaria Alguna colaboración De la autoridad De aplicación Como para llevar adelante Y conseguir El resultado final A mí me interesaba Preguntarte Eduardo ¿Qué fue lo que Movió Andriani A decidirse Por la inscripción En el RENTI? ¿Cuál fue el objetivo Que persigue? ¿Cuál es el beneficio Que ve De estar inscrito En el RENTI? Mira Esencialmente Lo primero Lo fundamental Aunque Es difícil De priorizar Es el pertenecer Es decir Me parece que La Argentina Tiene un camino Muy interesante Por demostrar Que todos Aquellos que estamos En los parques Industriales Generamos una actividad Económica De por sí Es decir Por el solo hecho De estar en el parque Por concentrar Por urbanizar Por generar servicios Esa fue la primera La segunda Tiene que ver Con algo Que todos Los que Se acercan A un parque Se instalan O nosotros mismos Cuando comercializamos Tierra Recibimos consultas Siempre De qué beneficios Hay Qué beneficios Hay Qué beneficios Hay Más allá De lo que Sucede En el territorio Nacional Todo No solamente En la provincia Donde hay Una ley De emergencia Económica Que permite Que algunos Beneficios Por estar En un parque No los tengas El RAPI Lo que generaba Era diferentes Herramientas Para diferentes Tipos de estructura Para ayudar A que las especias Se instalen Si me preguntás En la etapa De madurez Que está Nuestro parque No está Pensando En estar Inscripto Para tener Algún beneficio Una línea De crédito Para infraestructura Porque infraestructura El grupo Ya decidió Estatégicamente Hacerla Por sí misma Pero sí Para quienes Conviven Con nosotros Muchas veces Uno logra Que las empresas Se radiquen Pero no tienen Fondos suficientes Para construir O muchas veces Una empresa Tiene los fondos Pero no sabe Que alguien lo pueda ayudar Con infraestructura O si tiene Una energía sustentable Tiene algún tipo De línea de crédito O por ejemplo Si piensa En un área Determinada Como puede ser La educación Y demás Tiene algún tipo De beneficio El RAPI En general Lo que genera Es como Un registro Facilitador De que todo aquel Que está En determinado Tipo de Segmento O actividad Puede tener Algún incentivo Para hacer Que no es poca cosa Es decir Si nosotros Ayudamos A quienes Están En la comunidad De un parque A que puedan hacer A pesar De la situación Que cada uno Puede atravesar Por su rubro A una tasa Más coherente Y lógica Que le permita Proyectarse Hay que estar No había otra Forma de no estarlo Después viene El uso Que particularmente Cada uno Le va a dar Es decir Si yo apuesto A seguir Teniendo más Infraestructura Y pienso En tener Un área sustentable O tener Un mejor Recupero De aguas O empiezo A tener Un manejo Distinto Del manejo Del residuo Todos convivimos Mejor Y tenemos Algún tipo De ayuda Y podemos ser También controlados Que no es una Mala cosa El control Lo único que hace Es demostrar Dónde estamos Y cuál es El camino De mejora Por eso estamos En el RENPI No por otra Especulación Me parece Que es algo Que le debíamos A todos Aquellos que confiaron En nosotros Sí Efectivamente Los beneficios Estaba tratando De recordar Los beneficios Económicos Las tasas De Que son mucho Más Beneficiosas Tanto para ampliar Como para Radicarse En parques Industriales Que están inscritos En el RENPI Pero bueno Son tasas Que efectivamente Las bonifica El Banco Nación Bueno El Ministerio De Desarrollo Productivo A través del Banco Nación Si se cumple Con toda La pauta De presentación Porque Ahí convengamos Es cierto Lo que decía Fabricio Que la virtualidad Ayuda Que recupere Más rápido Papeles Y que no se alteren Y que no se caiga Una taza de café Y que falte una firma Y la virtualidad Te permite Que esté todo eso Pero también es cierto Que para acceder al crédito Hay que completar Un sinfín De planillas Y de datos Necesarios Dependiendo Qué es lo que pedís Es decir No todo el mundo Va a tener ese acceso Lo concreto Es que sí Que los bancos Oficiales De la mano Del Ministerio Y del hecho De estar bien inscritos Bonifican Ni más ni menos Que en determinado Proceso Un 50% De tasa Y eso es Impensado En la Argentina Por eso Si me pongo Un segundo El sombrero De vendedor Digo que A cualquiera Que esté pensando En radicarse En un parque Que ese parque Esté inscrito En el RENPI Le da una ventaja Competitiva A la hora De construir De desarrollarse De poner infraestructura De importar De determinado Tipos de productos Porque Tiene una tasa diferencial ¿Sí? Digamos Sabemos todos Que el costo De construcción Sale Dependiendo En qué localidad Estamos O en la provincia Toda Sale lo mismo El valor De la tierra Por su ubicación Característica Del parque Obviamente varía Ahora bien Si tenemos Una relación Entre el valor De la construcción Versus Lo que es la tierra Y yo en el valor De la construcción Haciendo las cosas bien Tengo el acceso A una tasa privilegiada Las pymes Van a poder seguir Pensando En instalarse En los parques Es un poco Vos ya me conocés Lía Y pronto Voy a volver a estar Para contarte Una nueva novedad Pero digo Concretamente Las pymes Están teniendo A través del RENPI O a través De determinados Tipos De situaciones Que tanto Red Parques Como el ministerio Les puede dar Acceso a una tasa Que era impensada Y empezar a pensar En lo de ellos ¿Cómo produzco? Claro Sí, sí Es fundamental Es fundamental Es como Es un sello Un sello También de De calidad ¿No? Y de que Efectivamente Cuando uno También Como industria Va a tener Una habilitación Está radicada En un parque Que ya tiene Todos esos papeles También Que ese es otro tema Sobre todo En los desarrollos Más jóvenes O sea Que están Empezando Por supuesto Que son Muchos más Económicos Sí Fabricio No digo Ahí es importante También el camino Que ha recorrido Nordlog Que quizás Nació más Con un perfil Logístico Y creo que es Importante El desarrollo Que ha tenido Y el devenir Donde amplió Su oferta No solamente Al sector Logístico Sino que hoy Continúa Un desarrollo De parque PyME Muy enfocado Como vos decías Eduardo recién A la PyME Que hoy tiene La chance De poder producir En un lugar Acondicionado Además Este nuevo Desarrollo Que están Haciendo Ustedes Dentro Del Nordlog De este Pequeño Parque Industrial PyME Mira Para nosotros Fue Encontrar Una herramienta Que no existía En el mercado Es decir Es imposible Flexibilizar Algo que es Rígido La tierra Es finita Y la única Forma De flexibilizarla Era tener Distintos tipos De productos Entonces Lo que nosotros Pensamos Es que Deberían Tener Las PyME Su propia Área De PyME Dentro del Contexto De un Parque Y eso Te da Una Mirada Distinta Eso te da Que ya El ticket De comercialización No está Tan lejos De que podés Integrarte Que podés Complementarte Con las industrias Que están radicadas Ni hablar En el caso Nuestro Que hay un Operador Logístico Nacional Adentro Es decir Cualquiera Que produzca Puede llegar En muy poco Tiempo Al destino Que va Y hasta Puede planificar Eso Entonces Lo que nosotros Pensamos Es esto Que la oferta Tenía que estar Ampliada Que tenía que estar Con una infraestructura Determinada Y que no importa El rubro que sea Mientras que Tenga todas las cosas En consideraciones Y que no Por una característica De nuestro parque Que no sea Tóxico Que no sea Categoría 3 Digo Esto Siempre lo suscribimos ¿No? Todo lo que sea Industria Hasta categoría 2 Puede erradicarse No importa El tamaño Hoy es maravilloso Hoy desde 200 metros A la cantidad de metros Que quieras Te puedo erradicar En el parque Entonces Sí La generación De negocio Y sinergia Es importante Y bueno A ver Desde Andrián Y desarrollos inmobiliarios Ya en tu rol De gerente comercial Y desarrollador ¿Hay nuevos proyectos Pensados similares En el resto del país? Sí O tenés una cámara O tenés una cámara O un dron En alguna reunión interna Pero si pronto Ya creo que Esto se viene hablando De hecho De los desarrollos En distintos países En distintas provincias Se viene hablando Todos los desarrolladores Las empresas constructoras Acá En colección parques Ha estado Algún desarrollador También contando Que acá Está pronto A instalar Un área pyme Bueno Con lo cual Bueno Es una pregunta genérica Pero A ver La realidad La realidad Es que Como siempre decimos No para generar Suspenso Sino una vez Que inician las obras Nos gusta comentarlo Pero sí En el sur El sur Como dice El viejo dicho También existe Vamos a estar por ahí Estamos desarrollándonos En tierras De otros parques Porque entendemos Que Cuando uno Hace las cosas bien El desarrollo No tiene Por qué ser propio Vos podés desarrollar Proyectos de esta envergadura En tierras de terceros Y entender Que el negocio Es para todos Es decir Nosotros Tenemos una mirada federal Lo habíamos hablado En alguna conversación Hace por febrero Y hoy Más cerca De poder comentarlo No es el momento Porque por respeto A que hay que firmar papeles Pero tenemos Más de tres localidades Dos provincias Tres localidades Y vamos camino A federalizarnos En la medida Que Todo el mundo Lo comprenda O sea Podemos sumarnos A desarrollos que hay Y darle un empuje Desde nuestra mirada ¿No? Sí Inclusive Toda la experiencia Logística Ya propia De pertenecer A un grupo Tan grande Como Andreal Y imagino Que también Hay sinergias Y asesoramiento Que se puede desarrollar Desde Adi Desde Andreal Y desarrollo inmobiliar Con todos los parques Con todos Con todos Con todos Que fueron creados Hace Mucho tiempo Y tal vez no tenían La mirada De la logística De hoy Y necesitan Ayornarse También Hace años Esto lo sabe muy bien Fabricio Hace años Había parques En el sur Que no podían tener Empresas logísticas Se nacían Nacían Como industriales O nacían De una u otra manera Y no tener La pata logística Por usar un término Muy casero Tenías que crear Un parque cerca Con todo lo que implicaba Entonces Los costos ocultos Se potenciaban Por no tener La capacidad De diálogo Que hay hoy Hoy nosotros Recibimos consultas De todos lados Cada vez que la comisión De Red Parque Se reúne Terminamos hablando Cada vez De proyectos nuevos O parques nuevos Que dan saltos De calidad Y lo que yo me imagino Es esta sinergia La logística Lo que les demostró A todo el mundo Y fue parte De una charla Que tuvimos oportunamente Es que no hace falta Que esté lejos Vos podés estar instalado En cualquier parque Puedes tener Un sector determinado Y le pones ruedas A lo que produjiste Es un poco el mensaje ¿No? Soy medio repetitivo Pero me parece Que por ahí va la cosa No Quiero que está muy bien Está muy bien Eduardo Porque ahí O sea Hoy es imposible Desarrollar un parque Que no tenga El área logística Incorporada O sea Lo que vos decís Todavía recibimos consultas De algunos Parques más antiguos A ver si es posible Radicar la logística Dentro de sus parques Por esto que vos mencionabas Que originalmente Habían sido concebidos Como un espacio Puro y exclusivamente Para la manufactura Para el agregado de valor Y no tanto Para la logística Y hoy Es imposible pensar En que El insumo Tiene que llegar Y el producto Tiene que salir Y tiene que ser Todo parte Del mismo Desarrollo Desde el punto De vista Constructivo Técnico ¿Cuáles son Los elementos Que debe tener Un parque logístico? ¿Hay Alguna indicación Específica? A ver Específica Está en la norma Pero digo Hay algo Que no puede faltar Y que desde el inicio Tiene que estar Muy bien pensado Es el proyecto hidráulico Vos escuchás Más de una vez A mí Hablar de que Los parques Somos urbanizadores Ningún parque Puede pensar En sí mismo En un desarrollo Si no piensa En dónde va a volcar Sus aguas Dónde van sus efluentes Cómo se va a comunicar Qué cercanía Tiene con la energía Cómo va Cómo va A movilizar Toda esa gente Todos esos vehículos Que están Cuando alguien dice Que un parque Tiene que estar Bien instalado O bien ubicado No lo dice Por capricho Para valorizar el suyo Lo dice Por un sentido Común Va a generar Un movimiento De unidades De tráfico De todo tipo De tamaño Que en algún lado Tiene que estacionarse Que en algún lado Tiene que fluir Que no pueda Atravesar una calle De una sola vía Porque el pobre vecino No va a poder participar Entonces Si cuando vos me preguntas A mí Sin duda El tema hidráulico El tema de calles amplias Con muy buen acceso El tema esencial De seguridad No lo hablo Por nada en particular Pero todos queremos Estar bien resguardados Y que haya medidas Lógicas Y ni hablar De la conectividad Cuando hablo De la conectividad Es un muy buen acceso Sobre todo hoy Estamos en una En una entrevista virtual Max es un claro ejemplo Que esto no hay Digo Si no tenés buena comunicación No podés decirle Alguien que trabaje 24 horas por 365 Porque no puede conectarse Con el mundo Son Es una síntesis Mortal Se podrían puntear Mil cosas Pero esto es una síntesis De lo que sí o sí Necesita un parque Hoy no puede haber Un parque Que no tenga La capacidad De recibir a la gente Y que puedan Movilizarse Muchas veces hablamos De que no hay Estacionamientos En los parques O que vienen 300 camiones Y que las vas a poner En fila En una calle De dos manos En un barrio Digo Hay sentido común Que no es el sentido Más Julgado Últimamente Muy bien Eduardo Muchísimas gracias Bueno Felicitaciones Esperemos que Además El RENPI Llegue Digamos Y puedan inscribirse En muchos parques Más Y tomen el ejemplo Ustedes En el parque Logístico De Cristian Norlock Gracias por toda La información Y bueno Ya me quedé Ya tomo nota Ya te puse En la agenda Acá Acá vas a dar La primicia Esa que no querés Decir ahora Exactamente Muy bien Gracias Todo el país Así que Gracias por la invitación Un placer Fabricio Un gusto verte Y bueno Estoy a disposición Para que quieras Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Adiós Adiós Bueno Estábamos hablando Con Eduardo Munitz Gerente comercial De Andreani Desarrollos Inmobiliarios Vocero del Parque Logístico Industrial Norlock Bueno Fabricio Nos queda Un minuto Y nos queda Información Que queríamos compartir En la hora De preproducción Que hicimos Teníamos un montón De información Pero bueno Te quedó algo En tus apuntes Perdón No Alguna cosita Pero digo Un lujo Poder despedirnos Con el parque Norlock Un parque Que arrancó Inició Y dio sus primeros pasos Como logísticos Que luego se amplió Que se modernizó Que es un parque Modelo Sin duda alguna Y que marca un poco El camino Este que comentaba Eduardo recién ¿No? Y que dice En el renti No pensar solamente En los beneficios tangibles Sino en el intangible Que significa Institucionalmente Y la confianza Que se le retribuye A todos aquellos Que confiaron En Andreani Y se localizaron En este parque Así que Un lujo de nota Totalmente Totalmente Bueno Y la página web De Ministerio de Desarrollo Productivo En el área De parques industriales Por supuesto Está toda la información Todo el paso a paso De la inscripción En el RENPI Y también Hay muchas reuniones Que he visto Que la coordinadora De desarrollo territorial Mercedes Lajeosa Hoy estoy así como Debe ser la gripe Sí, pero aparte Hay instructivos No hay que tenerle miedo Es Realmente Hoy el TAD Ha agilizado mucho La tramitación Sí hay que tomarse El trabajo De tener Cierta documentación A mano Como mencionábamos La escritura La ordenanza De certificación Los planos El acto administrativo De creación Los datos De la persona Que está responsable Un DNI De la persona responsable Y después No mucho más Es información Que se carga una vez Y ya a partir de ahí En breve Tiene el certificado Y siempre están Las vías de comunicación Abiertas Para cualquier consulta Así es Muy bien Hemos llegado Al cierre de Conexión Parques Una nueva edición Los esperamos El próximo jueves Acá por Ecomedios AM1220 Y también Por supuesto Este programa Lo podrán repetir En la radio Del campo Y en Conexión Parques Punto Com Punto Ar Muchísimas gracias Por acompañarnos Tengan todos Muy buena semana Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una Ventaja Competitiva A través De la agilidad Infraestructura Adecuada Inversión Eficiente Menores Costos Operativos Economías En red Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque Industrial Adrián Mercado La primera Inmobiliaria Especializada En este rubro Adrián Mercado Líder En parques Industriales Con cuenta DNI De Banco Provincia Podés pagar En los comercios Adheridos De tu barrio De manera Fácil Y rápida Olvidate De salir Con la billetera Descargate Para disfrutar De sus beneficios Banco Provincia El banco De las y los Bonaerenses Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta